Cristian Abarzúa, buen día, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Cristian, estuvimos hablando hace ocho días, nueve días, antes de partir hacia esta competencia nacional y sudamericana de piseros. ¿Cómo te ha ido? Nada, espectacular, ya saben todos, me imagino. Bueno, o sea, salimos en el torneo, salimos primero en la competición de pizza sin gluten, para la gente celíaca, ahí salí primero, y después, nada, este torneo también tiene un montón de cualidades y conceptos en cuanto al manejo de la masa, o sea, conocimiento, a todo, hay un montón de cosas que evalúan como para uno ser el campeón. Esta vez me tocó a mí y, nada, estoy recontento. Claro, bueno, esa especialidad, nos habías dicho que era en la que más expectativas tenías, finalmente se dio. ¿Por qué fue que te premiaron en esa disciplina, Cristian? ¿Qué pensás? No, esa fue la disciplina, digamos, una de las más duras, porque si bien son materiales muy delicados, porque son féculas que vos tenés que ir uniendo y se hace difícil para el que no lo suele consumir o hacer. Y, nada, yo creo que lo fuerte fue, lo fuerte fueron los productos que llevé de locales gastronómicos allá de nuestra zona. Ah, ¿sí? Yo competí con una gírgola neuquina, o sea, gírgola de la zona, de Plotier, Fleca, me traje, me traje manzana de Neuquén, me traje pera, me traje nueces, me traje una trucha, todos mis productos regionales resaltaron por sobre todas las pizzas, y la verdad que eso fue, me parece, el yeite para poder ganar esa categoría. ¡Qué genio! Cristian, aquí está Carla Desechis, que se muere por hacerte preguntas. Cristian, buen día. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Primero, mucha gente contenta, me imagino vos. ¿Cómo estarás? Recuerdo la última vez que hablamos, la semana, por la semana pasada, hace unos días, estabas, bueno, ahí viendo, no estabas tan confiado, practicando mucho, pero estabas ahí con cierto resquemor de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Finalmente te trajiste la copa. Sí, estaba medio bajón porque yo estaba trabajando, estaba trabajando y con una gente que yo estaba haciendo un asesoramiento, y nada, parece complicado hacerlo entender que yo estaba viniendo a competir y necesitaba practicar todo el tiempo, o dedicarlo aunque sea una semana a esto, y le dediqué dos días, nada más, y después estaba la cubierta, la cubierta se le llama a lo que le pones arriba, fue todo un instinto, fue todo cocina, instinto de sabor, de imaginarme si eso podía llegar a conjugar con lo que yo llevaba, unas molle, unas... La pizza de la ganadora es la que tenía a Chirgo, la metí un picle de manzana verde ahí, la fui a buscar a Centenario, le pusimos un quesito de Mauricio Cowley, y esos productos hicieron la diferencia, pero bueno, no fue mucho la práctica que yo tuve, por eso estaba tan bajón, pero bueno, por un lado estaba confiado que bueno, la masa la hace manipular muy bien hace un tiempo, y la verdad que necesitaba este espacio, a lo primero fue muy duro, porque venía a competir con los mejores, no es que competí con cualquiera, competí con los mejores del país, con un montón de gente que viene, y también traer lo mejor de sus ciudades, de sus tierras, todo, y bueno, resaltaron los productos nuestros. Además, ir abriendo camino, Cristian, porque poder cocinar productos para quienes no pueden consumir con gluten, esto es ir abriendo camino, incluir a muchísima más gente que pueda degustar la pizza, y además con productos de nuestra zona, eso también uno lo tiene que valorar, porque estás abriendo un camino, Cristian. Sí, sí, totalmente, totalmente, siempre creí en mí, porque esa es la verdad, por eso estaba confiado en mi producto y en lo que yo hago, no lo dudo, pero también uno tiene que pensar que hay un montón de gente que también es buena en esto, y que bueno, uno tiene que estar tranquilo, yo estaba tranquilo ya desde el punto que cuando terminó el torneo yo estaba tranquilo, que yo cumplí, llegué, lo hice, de la mejor manera, estos últimos tres días, hasta ayer, dormí ocho horas, si las conté bien fueron ocho, de 48 a 72 horas, desde que tenía acá, dormí ocho. Claro. Imaginate, salía a las siete de la mañana, volvía a las ocho de la noche, nos poníamos a seguir produciendo, nos levantábamos, nos íbamos a dormir a las cuatro de la mañana, me levantaba a las siete, me bañaba y salía de vuelta para acá, o sea, mis rodillas están hinchadas, de tanto estar parado, de tanto estar esforzándome, pero bueno, yo sé que alguien me decía que tenía una esperanza, como todo, creo. Claro. ¿Dónde se hizo este encuentro, Cristian? Este encuentro, yo estoy acá encima, porque tengo que venir a presentarme hoy. Es en Costa Salguero, en Buenos Aires, sobre la Costa Negra quedaría. Es un evento que también me abrió las puertas ahora, haber ganado, viajó a Italia, competir con el equipo nacional de Pixero al campeonato mundial de la pizza en Parma el año que viene. Impresionante. Claro, esto lo digo, sí. Impresionante. Ese creo que es el premio máximo, por más que lo premie, la copa hermosa, toda noche dormido en ella, a los Messi, me sentí un Messi, me iba a acostar como Messi con la copa. Claro. Nada, muy contento, feliz, la verdad que uno nunca se lo imagina, pero ayer a la tarde me paré enfrente de la copa y la miraba como diciendo qué linda que soy, y después de las horas la tenía en mi mano y decía, qué loco, pero yo soy un chico, un pibe de barrio, siempre lo digo, yo soy un pibe de barrio ahí del oeste de Neuquén, San Lorenzo, siempre con los pies en la tierra, siempre lo hice, siempre trabajando, siempre metiéndole muchas bolas a lo que más me gusta que es la cocina, y hoy me dio su recompensa, porque todos sabemos que la gastronomía es uno de los trabajos mucho, muy duros, y que no son muy bien reconocidos económicamente, hablándolo bien, y bueno, este es un reconocimiento a todo el tiempo y a todo el esfuerzo que le he puesto a todos estos años. Cristian, bueno, estuvimos en Parma acompañando al equipo argentino hace unos meses, y ahora que hay un neuquino ahí, imaginate, el año que viene nos vamos con vos seguramente minuto a minuto para estar allí en Parma en este Mundial de la Pisa, pero bueno, en estas horas se está llevando a cabo la competencia sudamericana. Sí, sí, ya estoy entrando ahora, vengo a ver unos amigos que compiten y de paso tenemos que venir porque, bueno, nada, tengo que venir a cerrar unas cositas ahí, todos los premios y todo lo demás, ¿viste? Tengo que venir a hacer esas cosas y ya mañana vuelvo a Neuquén, llego a la una de la tarde al aeropuerto. Claro, pero imaginate lo que es entrar ahí a Costa Salguero ahora, Cristian, con el uno. Claro, no, es otra cosa, igual tranqui, hace yo. No, pero ahora... Créetela, Cristian, créetela toda, ya está. Tenés con qué, tenés con qué. No, 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 uno tiene que siempre mantener la humildad y todas esas cosas siempre, uno tiene que ser el mismo siempre. Y por más que haya ganado, es algo lindo, hay que disfrutarlo bien. Sí, un poquito, pero no, 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 no es mi estilo. Está bien. Cristian, bueno, pero también te permite esto chusmear un poco qué es lo que se está presentando en este campeonato sudamericano, ¿no? Ver qué ingredientes, cómo trabajan. Sí, sí, totalmente. Tengo amigos que están compitiendo, por eso los vengo a ver de paso. Claro. Estoy contento por ello y ahora voy a meterme ahí a ver cómo está todo. Qué lindo. Ayer no se puede dormir un poquito más, así que hoy estoy descansado. Bueno, me imagino que a Parma, Italia, el campeonato mundial de la pizza, vas a llevar también productos de Neuquén. Totalmente. Qué lindo. Totalmente. Y ahora, estos meses me voy a introducir mucho más todavía, en lugares, chacras, voy a recorrer para buscar los mejores, lo mejor de lo mejor. Cristian, felicitaciones, un abrazo grande. Bueno, aquí están mandando saludos, muchísima gente, bueno, tu familia, por supuesto, la audiencia que se enganchó con este desafío tuyo el otro día, y ahora, por supuesto, te felicita y nosotros te mandamos un gran abrazo y te vamos a acompañar mientras estés por aquí y después, por supuesto, en Italia. Bueno, dale, mirá, primero de jamás agradecerle a toda la gente que me apoyó, a todos los que me brindaron una mano, principalmente a ellos, porque la verdad que esto, como lo dije el primer día, esto lo hice yo, con nadie me vino a decir, Cris, te vas, hacemos esto, nadie, tampoco lo busqué, pero sí me apoyaron desde otro lado, con materia prima, con apoyo, mensajes, mandarles saludos a mis viejos, que están más que felices, esto es todo para ellos, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para toda mi familia ahí, le patejeron mandar un saludo a toda la gente de Neuquén. Nada, qué más lindo que ver tu bandera entre medio de tantas y que ella sea la más alta de todas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así que nada, soy más que feliz, manejarme a toda la gente de Neuquén, y que nada, aguante la localidad, aguante nuestros productos y nuestra tierra, más que nada. El campeón, el uno, el mejor del país, Cristian Abarzúa, abrazo inmenso.